Pero nos metemos con la historia del día que ha sido la protesta y si vos lees los argumentos que han escrito en una carta allí en San Nicolás son cuestiones muy básicas y es difícil, digamos, no estar de acuerdo con respetar la Constitución, con respetar que haya educación en la Argentina. Digamos, cuestiones muy básicas en las que oficialismo y oposición debieran estar de acuerdo. Un resumen muy breve. Y estamos en defensa del país de la República. Y vino desde Chaco especialmente para esta asamblea. Sí, especialmente para esta asamblea. Indudablemente tenemos que estar en todos estos momentos en que estamos unidos por el país. Me preguntaban o preguntaban algunos encandilados ¿Qué hacía la Federación Agraria Argentina acá? ¿Cómo que lo que hago? Estoy representando al pequeño y al mediano productor a aquel que no he escuchado ¡Al agricultor familiar! Vine a protestar por el cierre de las exportaciones de carne que están causando un gran perjuicio en toda la producción ganadera en la Argentina. Aparte, también acompañar a todos los otros sectores que están siendo perjudicados por la política del gobierno. Bueno, ahí estaba Carlos H. Tony, que es Presidente de la Federación Agraria. Está Mauricio Bartoli con nosotros. ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Qué tal, Fran? Con gusto. Saludos para todos. Buenas noches. Bueno, mucha gente. Pero además, yo decía esto, no sé si coincide o no, lideró el campo una protesta que se sumaron otros sectores. No fue algo solo del campo. Sí, esta fue la novedad de esta manifestación en relación a otras que viene haciendo el campo ya desde los últimos meses, ¿no? Hubo gente del turismo, de la educación, de la salud. Bueno, esa fue la apuesta de los organizadores. Que hay que tener en cuenta que los organizadores, que fue un grupo de autoconvocados, de alguna manera cedieron el protagonismo. Primero cedieron el protagonismo a la mesa de enlace, que fue la que tuvo los discursos centrales. Sí. Los cuatro presidentes, uno de ellos, H. Tony, como marcabas. Y después también se dio que a nivel de la cobertura, digamos, por esta cuestión pintoresca de subirse al caballo de Patricia Bull y la presencia de otros políticos, de alguna manera coparon el protagonismo, por lo menos desde la información mediática, otros protagonistas y no los autoconvocados que convocaron y articularon multisectorialmente con otros sectores. Absolutamente. Está muy bueno lo que marcás. Saludemos a Carlos H. Tony, que es presidente de Federación Agraria, que lo veíamos recién en el escenario con un discurso fuerte. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Mauricio, buenas noches. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿hacia dónde va esta protesta? ¿Cómo fue numerosa? ¿Fue importante? ¿Y se sumaron además otros sectores, no necesariamente agropecuarios? Bueno, confluyen distintos descontentos de distintos sectores. Obviamente, sectores muy complicados por la pandemia y el nuestro que, por diversos motivos, el que colmó el vaso fue la medida del cierre de exportaciones, la apertura parcial luego, pero que cuando analizamos todo eso, afloró la necesidad de pedir un plan integral, porque sinceramente la lechería no la está aportando bien, la economía regional tampoco, y por eso la queja y el conjunto del reclamo de todas las entidades. Carlos, usted esta semana se convirtió en el más antiguo de los cuatro dirigentes de la mesa de enlace, porque era hasta hace poco Carlos Giannisotto, que pidió licencia, y usted de los cuatro es el que más tiempo lleva como presidente en la mesa de enlace. Y pareció que hoy tuvo un discurso muy efusivo, como que tomó un protagonismo. ¿Estaba enojado o realmente quería dar un mensaje fuerte, especialmente hoy? Tenía, quería dejarles un mensaje, pero además tenía cierta molestia, porque condicionan, porque condicionan ahí a la participación de Federación Agraria, luego toda esa situación de que estamos detrás de un movimiento político partidario, y la verdad es que lo que estamos buscando es políticas públicas, y que cada partido, que cada quien juegue su disputa electoral como quiera, pero que lo nuestro no lo empañe con esa situación. Concretamente usted está hablando que hay sectores afines a Federación Agraria, dirigentes que han estado antes de Federación Agraria, que están hoy alineados con el gobierno. ¿Eso es la tensión que usted quiso marcar, que decían que Federación Agraria no tendría que estar en un acto de oposición? Claro, claro, precisamente como que qué hacía Federación Agraria en un acto no de tinte opositor partidario, sino de oposición a la situación del gobierno. Y lo que sucede es que es muy claro, cuando se toma un camino equivocado, como el de las carnes, por ejemplo, los primeros que salen del circuito, los primeros castigados, los primeros que venden una vaca de descarte barata porque no pueden sostenerla en el campo, y son los pequeños productores, a los que le imprimen la mayor cantidad de esfuerzos y que luego, juntos a un sector concentrado, terminan decidiendo qué es lo que van a hacer con el sector. Pachetoni, ahora yo le quiero preguntar puntualmente por estas discusiones básicas que tiene tenido el campo con el kirchnerismo ya en los gobiernos anteriores, con Néstor Kirchner I, con Cristina Kirchner en sus dos mandatos, ahora se repite la historia, los mensajes, las frases, la mesa de los argentinos. Está bien, no está Guillermo Moreno, pero está Paula Españoli, o está Kicillof, es decir, el mismo discurso de gobierno contra el campo se repite. Entonces, pensaba si al final no termina siendo como funcional todo esto en el año electoral para marcar la misma discusión, el relato del kirchnerismo, de los productores son todos ricos, que se quedan con la plata de la gente, y ustedes, bueno, tratando de salir a la calle para protestar, para reclamar, pero en definitiva, jugando el mismo juego que es de suma cero para la Argentina, ¿no? O sea, para el país es... o pierde el país en esta discusión, ¿no? Sí, nosotros estamos tratando de evidenciar una situación, buscar la masa crítica de la gente que acompañe, y marcar las propuestas de políticas públicas para cambiar totalmente el ángulo y que no se repita lo que sucedió en el pasado, el conflicto, el tire y afloje, sino que realmente con propuestas superadoras y con mucho respaldo de los distintos sectores, y obviamente el sector agropecuario, poder mostrarle a todo el arco... Sí, pero lo que marco, Carlos, es que no ha sido suficiente. Fíjense que el presidente les dijo, vamos a cerrar las exportaciones de carne, es una medida eventual, una semana, un mes, un mes que después baja el precio de la carne y abrimos las exportaciones, y después no pasa eso. Y cuando gobernó el kirchnerismo pasó que cerraron las exportaciones 10 años y hundieron al sector. Es decir, yo los veo como que siguen confiando que bueno, le damos un mes más, esperamos una semana más, ¿no? Y la historia ya la vivimos, ya la conocemos, sabemos cuál es el resultado, no es que es algo nuevo que no sabes para dónde va, uno ya sabe como por dónde va la historia con estas medidas. Sí, sí, por eso queremos dar vuelta a la página rápidamente, y en esa búsqueda del respaldo sabemos que lo tenemos, no quisimos hacer una gran medida y salió una gran movilización, es decir... Sí, no la hicieron ustedes, lo marcaba recién Mauricio, digamos, son los propios productores, los que se han movilizado y han convocado... Es como que van por delante de la dirigencia, ¿no? No, 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 porque era un trabajo que ya veníamos preparando así ya unos cuantos días, en donde ellos se encargaron de todo el armado, pero que la convocatoria se hizo conjunta desde que nosotros marcamos la participación de la mesa de enlace. Carlos, respecto a lo que planteaba Franco, ¿queda alguna punta de negociación en pie con el gobierno, ¿alguna línea que se pueda tener alguna esperanza de dar algún avance, algo que pueda rendir frutos en mediano plazo? Sí, que levanten un cierre de exportación parcial y que nos pongamos a trabajar sobre un plan ganadero y sobre un plan integral para el resto de las producciones, porque lamentablemente hemos aportado muy mucho durante 20 años y los resultados han sido pésimos. La política ha incrementado la pobreza en la Argentina y nosotros es un sector que ha puesto muy muchos millones de dólares como para que tengamos este resultado. Gracias, Achetoni, por estos minutos. Buenas noches. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, Mauricio, el cierre es tuyo, ¿no?, de esta historia del día, que se reflejó sobre todo en San Nicolás, pero lo vimos que en varias provincias una historia parecida, ¿no? Sí, conecto con tu análisis. Fue una manifestación muy fuerte, el campo está muy contento, siente que plantó banderas jugando un poco con la metáfora del símbolo que usaron, pero es realmente relativo lo que uno puede esperar sobre el efecto que esto puede tener en política. Se habla de que la semana que viene, el lunes o martes, el gobierno confirmaría lo que anticipó un poco off the record, de que liberaría la vaca que va a China y la carne coyer que va a Israel, como para flexibilizar ese cepo que hoy está alrededor del 60%, llevarlo a un 70%. Eso habría que ver si descomprime algo, pero el telón de fondo es como bien marcaste vos, hay un desentendimiento, es un juego de la película de siempre. ¿Y por qué van a cambiar si ya lo hicieron de esa manera? No, aparte hay como que entender dos cosas, por un lado está el eje económico que el gobierno cobra del campo por retenciones, por brecha a cambiar, prácticamente como un trámite administrativo, no tiene que pedirle al campo que aporte ese dinero, eso ya directamente se lo saca, por decirlo en criollo. Ese es el andarivel económico de la cuestión, el gobierno se puede seguir alimentando el campo en ese sentido. Y por otro lado está el componente político que es cómo se paran frente al electorado, cómo queda, a ver quién queda más sensible, más culpable. El gobierno está claramente, especialmente del lado kirchnerista, impulsando que la culpa de la inflación la tiene el campo. Totalmente. El precio de la carne es porque los productores son ricos y cobran mucho. ¿No viste que van al supermercóico, miden la góndola y dicen a ver cuánto mide el producto, a ver cuánto aumentó, y mandan a los intendentes, después al mes siguiente van las organizaciones piqueteras para controlar los precios de los alimentos. Esto es un verso que pasa en los años y nosotros seguimos con 50% de inflación. Hay un dato de la realidad, los precios de la ganadería, de lo que cobran los productores, bajaron en las últimas semanas entre un 20 y un 30%, sin embargo el precio de la carne al consumidor no bajó. ¿Qué quiere decir eso, si uno lo analiza? Es que en realidad los precios de la ganadería no son estrictamente determinantes del precio de la carne para el que lo consume. Ahí hay una explicación. En el campo dicen que eso es porque hay un 30% por lo menos de impuestos sobre la carne que hace que el consumidor la pague tan cara. Mauricio, gracias. Volvemos con Marcos Novaro sobre cuál es tu mirada de este conflicto eterno que tenemos entre el campo y el kirchnerismo. Mirá, sí, yo creo que Mauricio lo explicó muy bien. Me parece que el gobierno hace dos negocios al mismo tiempo, un negocio económico y un negocio político. Ahora, ¿son buenos negocios? Para el gobierno es discutible, para el país claramente son pésimos negocios. Para el gobierno de todos modos también son discutibles porque lo que recauda del campo sería mucho más si aumentaran las exportaciones de carne, no si se redujeran las exportaciones. Si hubiera más inversiones acá en vez de haber inversiones en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Es obvio que es un negocio de corto plazo en términos económicos y en términos políticos. Yo creo que la polarización... Es un gran negocio. A broquela, pero... Manejar la Cámara de Diputados, manejar el Senado. Llegaron al gobierno después de haber dejado el país en el 2015 como estaba. Imaginate... ¿Vos acordate lo que era la sensación de tos en el 2015 cuando Cristina se va? Era una sensación realmente, ¿no? De hastío. ¿Acordate cómo termina Cristina presidenta en el 2015? Hay que tener un poquito de memoria. Estaba hasta mal ella, no solamente el país. Ella estaba como agotada de cómo quedaba Argentina en ese momento. Claro, pero siempre le digo... ¿Sabés lo que pasa? Mal negocio no hacen con esto, vuelven al poder. Sí, no, no. Pero ¿sabés lo que...? A mí me da la impresión de que ellos, en vez de aprovechar la ocasión para llegar a algún tipo de acuerdo, de convivencia con los demás, siempre quieren ir por más. Doblegan la voluntad del otro, pero no es suficiente, lo quieren quebrar. Entonces, si ya habían sometido al campo, por decir así, lo habían obligado con aumentos de retenciones, lo habían, de alguna manera, obligado a trabajar para ellos, ¿por qué ir por más? ¿Por qué siempre es poco? Es como un poder que es tan insaciable, que es tan insaciable, que termina fracasando por ir por todo, digamos. Entonces, yo creo que se repite la historia de una hegemonía que se frustra a sí misma. Pero, Marco, lo que te discuto es que lo que fracasa es la Argentina, pero el poder político que tiene el kirchnerismo no fracasa. Es decir, el crecimiento del poder que han tenido, a pesar de haber gobernado como gobernaron, ¿entendés? O sea, si vos hiciste todo mal, te fue mal, y seguís en el poder, quiere decir que algún negocio estás haciendo bien, algo te está funcionando. En algún sentido les funciona, sin duda, la polarización les funciona, eso estoy de acuerdo con vos. Yo creo que a mediano plazo terminan frustrándose porque en vez de, digamos, convivir con los demás una vez que les ganan, no pueden convivir con nadie. Entonces, terminan volviéndole la vida imposible a los demás y generando una polarización que a la larga termina siendo destructiva. Ya pasó, en 2008 pasó lo mismo. Sí, Marcos, pero es imposible para el productor que trabaja, para el que produce, pero para el funcionario público, para Cristina que tiene una pensión millonaria, ¿qué problema hay? No, 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 claro, ellos lo hacen con esa lógica de finalmente nosotros nos vamos a salir con la nuestra porque les vamos a doblar el brazo una y otra vez. O sea, la ambición desmedida de te quiero someter al infinito, digamos, es lo que lleva a esta progresión, pero me da la impresión de que puede que, igual que en 2008, estén haciendo un diagnóstico equivocado de hasta dónde les conviene ir. Esa es un poco mi duda, digamos, tal vez tenés razón vos y tal vez se salen con la suya. Yo creo que la sociedad está demasiado cansada de peleas y este asunto de estar todo el tiempo asusando a todo el mundo, tratando de sacarle a todos algo, al final la gente va a terminar cansándose. Y ojalá se cansen antes que sea tarde, digamos, pero bueno, vamos a ver. Con el voto, no de otra manera, está claro. yo,